Hola, hola, ¿qué tal? Una entradita rapidita y en español. Estoy aquí en el museo de la imagen. Móvil. Pueden ver el nombre en inglés behind me. Estoy aquí porque otra parte del trabajo de un actor es soportar el trabajo de otros actores, compañeros. Y entonces un amigo de hace muchos años con quien empecé mis primeras clases de actuación aquí en Nueva York cuando llegué hace muchos años. Está en una película que se va a estrenar aquí hoy en este cine que, if you can see behind me, si pueden ver, es un teatro espectacular. And the ceiling is increíble. I don't know if you can appreciate. Bueno, lo que les quiero dejar saber es que parte del trabajo actoral también es ir y darle tu apoyo al trabajo de otros compañeros dentro de la comunidad. Es muy importante mantener las conexiones vivas y el apoyo entre compañeros, actores y amigos es siempre muy importante como parte del trabajo de un actor. Así que los dejo porque esto va a empezar muy pronto. Chau, chau.